Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes La Iglesia celebra hoy a San José de Calazán Nació cerca de Peralta de la Sal España en el año 1557 Y en 1592 llegó a Roma Abrió la primera escuela gratuita para niños de las clases populares Más tarde formó un instituto destinado a ese mismo fin Que se extendió por Italia, Alemania y Polonia Tuvo que soportar numerosas contradicciones Y lo hizo valerosamente A sus institutos educativos los llamó Escuela Pías Y los padres que los acompañaban se llamaron Escolapios Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan Por Radio Natividad y las redes sociales Por las personas que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por Jerusalén y por las intenciones De aquellas personas que están escuchando Radio Natividad Y también por la paz de Israel en Jerusalén Y por los que participan del Santo Rosario Por la pronta recuperación de todos los enfermos Del niño Dila Mérola Vega De Edilma Yepe El niño Gabriel Orlando Hernández Margarita Peña, Silvia Roja Coromoto Mendoza y Laura Aria Por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steve Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Brígida Pérez de Ramírez En el octavo día del novenario Ramón Eustoquio Día Abá En el cuarto día de su novenario Domitila del Carmen Quintero Walter Alexander Vega Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Blanco García Zarativizay Miguel Ángel Villamizar Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Luis Emilio Blanco Por todas las almas al purgatorio Por Ricardo Amado Eris Romero Valeria Chacón A tres años de fallecida Hermanos Para celebrar Dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Y decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Cristo Cristo Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios que adornaste de gran caridad y paciencia al presbítero San José de Calazán, para que entregara su vida a la educación de los niños en la ciencia y en la virtud. Con senos venerarlo como maestro de sabiduría, imitarlo en el servicio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ruth. En tiempos de los jueces, hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos diez años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces, decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras. Porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron, pues, en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces, Noemí dijo a sus dos nueras, Vuelvase cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces, Noemí le dijo a Ruth. Tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelvete tú también con ella. Pero Ruth le respondió, Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la Moabita, Regresó de los campos de Moab, y llegó con ella a Belén, Al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob, Y pone su esperanza en el Señor, su Dios, Que hizo el cielo y la tierra, el mar, y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra, Y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos, y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos, y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta, y trastorna los planes del iniguo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oción, reina por los siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos en la semana 20 del Tiempo Ordinario, vigésimo del Tiempo Ordinario. Y hoy hemos repetido en el Salmo 145, Alabaré al Señor toda mi vida. Siempre es para alabar a Dios. En la mañana, en la noche, en el trabajo, en cualquier espacio y en este momento, en esta Eucaristía, estamos haciendo alabanza, estamos proclamando este Salmo, Alabaré al Señor toda mi vida. Por eso, mis labios, mi corazón, no se cansa de proclamar el nombre del Señor. Y hay muchas maneras de alabar al Señor. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su lugar, su tiempo. Y una persona que alaba a Dios, según el espacio y el tiempo, Dios lo que ve es el corazón y las intenciones de aquellas personas que lo buscan de todo corazón. Y también hoy hemos escuchado en esta primera lectura, como comenzamos el libro de Ruz, y vemos esta experiencia que hay de estas mujeres, Noemí con Ruz la Moabita, volvieron a Belén, a su patria. Y en la época de los jueces, se sitúa también la historia de Ruz, una mujer extranjera, que entra por el amor al pueblo de Israel, y que aparece nada menos en la lista de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo o del Mesías. Cuando uno lee la genealogía, que ese evangelio se lee seguro en diciembre, ahí aparece dentro de estas mujeres a Ruz, que la escuchábamos hoy en esta primera lectura. Es una historia llena de terdura, es un canto de la providencia divina, de la providencia de Dios, los dos hijos de una familia de Belén que han tenido que emigrar a la tierra de Moab para buscar sustento, se casan con dos muchachas del país pagana, pero que muy pronto quedan viudas, como también su madre Noemí, y ninguna de las dos ha tenido descendencia. Y de aquí es donde ellos vuelven a su patria, a Belén, y Noemí decide volver a su tierra, a Belén, una de las nueras se queda, mientras que la otra, Ruz, sigue a su suegra y adopta la fe. Por eso en la lectura hemos escuchado, mi Dios será tu Dios, y mi fe será tu fe, es lo que proclama Ruz ante esta persona que quiere continuar. Todo esto es la historia de la Iglesia, y aquí se nos habla de cómo las personas también podemos atraer a los demás a Dios. Y una de las maneras de atraer a los demás a Dios es con el testimonio de vida y también con esa formación cristiana que tiene cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy nos encontramos con Mateo, y hoy se nos habla en este Evangelio de los mandamientos de la ley de Dios, que lo resumimos en cuantos? En dos. Amar primero a Dios, y después al prójimo. Eso lo acabamos de escuchar hoy, por eso el amor a Dios y el amor al prójimo ya estaban en los libros del Antiguo Testamento. Del amor a Dios se habla en el famoso Semán, que el buen israelita recita todos los días levantarse, amaraja al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda su fuerza. Lo encontramos Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Desde los niños, ellos tienen esto como decir, como un ejercicio de todos los días y tienen que repetirlo. Esta frase que acabamos de escuchar todo israelita, esa es la oración de la mañana, amaraja al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Y del amor al prójimo nos habla el libro de Levítico cuando dice, amaraja a tu prójimo como a ti mismo. Levítico, capítulo 19, verso 18. Y nos preguntamos, ¿Dónde está la novedad de Jesús? La novedad está en la genialidad de Jesús en lo siguiente. Primero, estos dos mandamientos que están en los libros distintos se servían por separado y así uno podía amar a Dios y no amar al prójimo. Si ustedes han leído la historia de la Iglesia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuántos pasajes de la Biblia se refleja solamente amor a Dios, pero al prójimo cuando se habla del sábado si hay un enfermo o cuando Jesús curaba le caían encima porque hacían los milagros. Y podíamos rezar muy piadosamente en el templo y después de un rodeo a un hombre que se desangra en el suelo la parábola del prójimo porque muchos hacían cosas muy buenas pero cuando era el sábado respetaban eso. Entonces, no solamente amar a Dios sino Dios también está en el prójimo. Jesús une estos dos mandamientos de modo que sea básico y si uno sabe subir de nivel debe también mantener ese nivel. Lo dice muy bien San Juan el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo o a su hermano es un mentiroso. Juan primera de Juan capítulo 4 verso 20. En tiempos de Jesús los mandamientos que debía saber y cumplir nuestros hermanos mayores los judíos ascendían a los 365 mandamientos que se pueden acordar quien se puede acordar de todos esos mandamientos y sobre todo quien es capaz de cumplirlo todo porque para ello todos estos mandamientos eran importantes por eso Jesús reduce a dos todos los mandamientos amar a Dios y amar al prójimo y por eso antiguamente era solamente Dios el templo las oraciones y lo de afuera lo externo o el prójimo no valía Jesús une estos dos mandamientos y por eso si yo amo a Dios tengo que amar al hermano también hoy nos encontramos en esta Eucaristía recordando algunos hermanos que ya no están acá que se fueron a la patria celestial a la nueva Jerusalén a ellos los encomendamos y le pedimos a Dios que premie sus buenas obras gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Hacemos oración de los fieles Oremos al Señor nuestro Dios Él es nuestro auxilio por la Iglesia para que permanezca fiel al Evangelio y al hombre de nuestro tiempo soportando toda oposición roguemos al Señor roguemos Señor por todos los que luchan tenazmente por un mundo más justo para que no se cansen ni pierdan el ánimo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las familias desunidas sin amor para que renunciando al egoísmo encuentren la verdadera felicidad roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nosotros aquí reunidos para que seamos capaces de comprender las palabras difíciles de Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por todo lo que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por las intenciones del Santo Rosario por la paz de Israel en Jerusalén roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la pronta recuperación especialmente pedimos por la salud por la pronta recuperación de estos hermanos nuestros del niño Dila Mero La Vega el Dilmar Yepe el niño Gabriel Orlando Hernández Margarita Peña Silvia Roja Coromoto Mendoza y Laura Arias roguemos al Señor roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steven por Monseñor Mende Moncada por Fray Inesto Rivera Brígida Pérez de Ramírez en el octavo día Ramón Eustoquio Día Abá en el cuarto día de su novenario Domitila del Carmen Quintero Huerta de Alessandra Vega Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibizay y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Luis Emilio Blanco por todas las almas al Buratorio por Ricardo Amado Eris Romero Valeria Chacón a tres años Roguemos al Señor Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo Amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor 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 recibe tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta Señor los dones que te presentamos para esta Eucaristía a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado podamos recibir de ti tu misma vida por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo nuestro Señor Cuya muerte celebramos unidos en caridad Cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo envenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos y la tierra de su gloria de su gloria de su gloria de su gloria bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Brígida Pérez de Ramírez en el octavo día, Ramón Eustoquio Día Abá en el cuarto día de su novenario, Domitila del Carmen, Walter Alexander, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibizay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, por todas las almas del Purgatorio, Ricardo Amado, Eris Romero, Valeria Chacón, que se durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Te doy misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes, como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Música Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ya está. Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos… Que este banquete santo nos fortalezca, Señor Todopoderoso, para que siguiendo el ejemplo de San José de Calazán, la caridad fraterna y la luz de tu verdad, si hagan patente en nuestro corazón y en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición recordemos que para el próximo sábado tendremos la olla solidaria en la parroquia del buen Pastor de Ponte Real y aquellas personas que deseen colaborar con esta olla solidaria. Pueden pasar por el despacho, por horario de oficina para dicha olla. Son cinco ollas que repartimos a nuestros hermanos más necesitados. Primeramente los migrantes y después también algunas personas dentro de la comunidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la engloria pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven, María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Amén.